denuncias, algo que podamos aportar en tu comunidad, con muchísimo gusto lo vamos a hacer aquí en este espacio de información. Así que comenzamos a partir de este momento. Bueno, déjame decirles que hoy les vamos a informar, les vamos a platicar que por el incremento en el caso de muertes y contagios por el coronavirus, el estado vecino de Chihuahua anuncia que a partir de mañana, mañana viernes, regresa a semáforo rojo y tomará medidas restrictivas para tratar de detener la pandemia. Vamos a ver qué sucede, Chihuahua, pues está pegadito. La Secretaría de Salud Federal recomienda no viajar al extranjero, que además no hay país que te reciba, pero bueno, por actividades no esenciales, pero si se ven obligados, pues hay que tomar las medidas de prevención posibles, dando los rebrotes que se están presentando en algunos países. Claro, hay que ver a qué país se tiene que viajar, eso es muy importante. Cámaras empresariales del estado se manifestaron en contra de la amenaza de huelga general que anunció la CTM por el daño laboral que puede provocar a la entidad, sobre todo en estos momentos de crisis económica que se vive por la pandemia. Hoy le vamos a platicar el increíble caso. Es un bebé, nació de forma prematura y bueno, pues fue dado por muerto, pero al entregarle el cuerpo a sus padres, se dieron cuenta que este bebé respiraba. Sucede en Puebla, de Los Ángeles, en el estado allá en Puebla. Es un municipio, ¿cómo se llama? La Caribe, no, ahorita no me acuerdo, pero ahí en Puebla, en el estado de Puebla. Qué impresión, ¿no? Increíble, increíble, cuando lo tiene el papá, dice, está respirando. Imagínate después del dolor y de todo, esperemos que viva. Sí, sí, está grave, ¿no? Está incubadora. Porque lo metieron incluso al cuarto frío, ahí a la... Al este refrigerador mortuorio, con los demás cadáveres, ahí estaba. Bueno, sucedió en este país, lamentablemente. Muy bien, Hilario le da más noticias. Bueno, mire, tremendo, si Pisape se armó entre Alfonso Durazo y Vicente Fox, quien lo criticó por dejar su cargo de secretario de Seguridad, se tiraron duro, se tiraron adjetivos descalificativos fueron. Y tendríamos invitado en esta ocasión a Marcos Paz Pelat, director de Foro 4, que nos va a hablar sobre la hora de la cordura. Y también en los videos que son noticias en la red, increíble, el salvamento de una niña atrapada en una escalera eléctrica, se le queda aturada la mano y empieza a llevárselo a la escalera eléctrica. Imagínense nada más. Y también le vamos a presentar cómo defiende una mamá gallina a sus pollitos ante el ataque de un... pues parece gavilán, águila, vamos a ver. Gaviota, hace honor a su nombre y sorprende a unos incautos turistas. Pues ni modo, parece un gaviote. Bueno, bueno, pues ya verán los videos que le tenemos esta noche. Gracias por ser parte de esta historia. Y ya lo saben, manden sus comentarios, manden sus críticas, manden sus denuncias y en un momento más las vamos a dar a conocer. Y manden sus fotografías de pipirín que comieron hoy. Ya nos está llegando aquí Carol Isabela. Me está mandando unos taquitos de pescado con una salsita. Y ahorita los vamos a ver más adelante. Por lo pronto, vámonos a la información. Bueno, pues lo comentábamos hace unos minutos. Con más de 21 mil casos confirmados y casi 1.700 muertos por COVID-19. Y siete hospitales, al límite de su capacidad del estado de Chihuahua, bueno, está volviendo al semáforo rojo con medidas extremas para la población. Y también para otros seis estados podría pasar lo mismo en los siguientes días. Tras relación del Consejo Estatal de Salud, el gobernador Javier Corral Jurado anunció que toda la entidad deberá tratar medidas drásticas a fin de evitar la propagación del virus, que en este momento se encuentra en su pico más alto. Detalló que habrá ley seca los fines de semana a fin de evitar reuniones y fiestas, así como restricción de movilidad en su... ...de que la pandemia pues pueda ser controlada en términos de las capacidades del sistema de salud. Chihuahua, nuestros vecinos, nuestros vecinos aquí del estado de Chihuahua, pues entran a semáforo rojo otra vez mañana. Y hay seis estados que están también en esa posibilidad. Y bueno, pues, ¿qué les podemos decir? Este, cuando veas las barbas de tu vecino cortar con las tuyas a remojar. Y el mocillo, acuérdense, como si... Ciudad Juárez fue eso, un descuido. Ciudad Juárez fue... Hay dos ciudades nada más grandes ahí en Chihuahua. O sea, Ciudad Juárez y Chihuahua capital. Y Chihuahua. Y luego Delicia, estos camargos, no son ciudades chicas. Pero Ciudad Juárez, ya me habían dicho, sonoreces que radican allá, que está muy peligroso, que se desbordó de nueva cuenta los contagios. Y qué pero le pones de Hermosillo. Sí, está pasando aquí de Hermosillo. Entonces, imagínense nada más. Bueno, también les hablamos de que la Secretaría de Salud publica a través de una unidad de inteligencia epidemiológica emitió una alerta en la que recomendó evitar viajes internacionales, no esenciales, pero no ha ordenado su prohibición. En caso de tener que viajar al extranjero, recomendó practicar en todo momento las medidas preventivas recomendadas para evitar el contagio. Claro, pues lo que sabemos todos, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el uso correcto, pero muy correcto, del cubrebocas, estornudo de etiqueta y mantener la sana distancia. Además, pidió, aquí, ojo, quita la clave, además pidió registrarse en el sistema de registro para mexicanos en el exterior y consultar la guía de viajero para tener contacto con autoridades consulares. Y en este caso, debería ser los mexicanos que van para allá, que fueron los que de alguna manera empezaron con esos acuerdos. Claro. Empezaron desde el exterior a traernos la pandemia. Oye, pues que se queden en cuarentena los que vayan. Sí, sí, sería lo saludable. Aquí tenemos que, miren, ahorita la situación de la aviación en este país tiene problemas muy serios. Ha reducido, pero de manera importante, sus vuelos. De tres vuelos que hacía Aeroméxico a Hermosillo, por decir un caso, pues quedó uno. Ese vuelo viene lleno. ¿Lleno? Y se va lleno, pero lleno es lleno. Y ahí, por ejemplo, un cubrebocas no te lo puedes quitar un minuto. No te lo debes de quitar un minuto. Sí. Evitar comer en el avión, evitar tomar agua en el avión. Pero además, ¿no sabes qué vecino te tocó? Por eso. ¿Quieres quitar enseguida? Por eso. Evitar platicar con el vecino del avión. No quitarte por ningún motivo la mascarilla. ¿Por qué? Pues porque imagínense en un lugar cerrado, con ese aire acondicionado que hay adentro, uno, 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 que está infectado. Y empieza el reparto de utilidades. Entonces, de ahí la mascarilla. Y si alguno se la quita en el avión, pues decirle, oye, póntela. No, y hay países que no andan con bromas. Por ejemplo, el caso de Israel. Ya advirtieron. ¿Alguien quiere ir en turismo a Israel? Se tiene que quedar dos semanas en cuarentena antes de tocar la calle de Jerusalén o Tierra Santa, lo que sea. Sí, se van a hoteles y ahí los tienen. Ahí están. Y tienen que saber. En observación. Y apagar su cuarentena porque van a quedarse 14 días en un hotel. Entonces. Muy bien. Seguimos más información. Aseguran autoridades municipales aquí de esta ciudad capital, aquí en Hermosillo, que llevan, dicen que llevan buen avance en la inspección de negocios para que se observen las medidas sanitarias necesarias para evitar, por supuesto, contagios de coronavirus. Un llamado a los dueños de gimnasios de Hermosillo hace el coordinador de brigadas de vida del municipio, pues estos lugares se están abriendo y operando sin una previa supervisión de los inspectores. Alberto Hernández, coordinador de las brigadas, señaló que en Hermosillo hay alrededor de 400 gimnasios. No todos pudieron mantenerse durante la pandemia y cerraron sus puertas. Por ello es que no hay una cifra exacta de cuántos podrían reanudar labores y aquí la importancia de que se reporten a la dependencia, pues si en algunos de los operativos se les sorprende operando y no acreditan que obtuvieron la certificación ni cuentan con los protocolos sanitarios, se puede proceder hasta la clausura del negocio por parte de inspección y vigilancia. Que hay muchos gimnasios que no se han reportado, por favor, con brigadas de vida. Por favor, llamen al 212-4926 para agendar una cita o de igual manera brigadasdevida.gob.mx para que hagan la cita, por favor. Alberto Hernández agregó que las brigadas de vida llevan un avance en el rol de inspecciones por la ciudad del 75% en centros nocturnos, bares y cantinas, 65% de inspección en templos e iglesias, 50% en salones de eventos, incluyendo los infantiles, y 45% de supervisión en restaurantes y bares. Se informa para entre todos Telemax, Brenda Hernández. Bueno, pues está bien. Yo creo que parte que la autoridad es quien tiene que poner ahí y estar checando, pero nosotros mismos, cuando acudamos a un centro comercial, cuando acudamos a algún negocio, cuando acudamos a algún comercio de cualquier tipo, verificar también que las medidas sean correctas, pues por el bien de uno. Claro, es satinizante, el tapete, el gel. Y uno mismo, pues, entrar al cubierto. Sí, incluso en los supermercados veo que tienen así el para desinfectante también. Y obviamente, evitar ahorita llevar niños a cualquier lugar. Digo, pobres chamacos, porque ya están desesperados también en sus casas. Pero no se puede llevar niños a restaurantes, no se puede llevar niños a supermercados. Para empezar, no te dejan pasar con ellos, pero en segunda, bueno, pues, hay que cuidarlos. Así es. Bueno, mire, esta información, comerciantes locales aseguraron al periódico Sol de Hermosillo, que fueron intimidados por personal de inspección y vigilancia al ayuntamiento de la ciudad, quienes pretendían cobrarles 5 mil pesos para obtener permisos de vendedores ambulantes, los cuales cuestan 500 pesos cada uno. Tras haber atendido la notificación para solicitar un permiso de venta, Rubén Mercado, perdón, socio del establecimiento Raspados Compostela, manifestó que al dirigirse al departamento fue atendido por Roberto Pacheco, quien aseguró que el precio de los permisos es de 350 a 500 pesos en los distintos giros ambulantes o fijos. Sin embargo, minutos antes había estado en el lugar pues Jorge Huerta, propietario del negocio, a quien se le informó que el costo era de 5 mil pesos. 5 mil pesos. Bueno, ante esta situación, los comerciantes piden a las autoridades compartir pues los precios reales con los trabajadores para que puedan mantener sus establecimientos en activo, igualmente permitirles trabajar de manera legal para incrementar la economía de Sonora y no pues que no abusen. Oye, de 500 a 5 mil. No, no, no se vale, no se vale, es un fraude. Y además ahorita, ¿qué negocio da ese dinero? ¿Qué negocio? Y raspados pues además. Pues bien, es hombre, ¿qué negocio? Por Dios santo. Y los de Chapa. Y ahí sí. Y contra todas las estadísticas optimistas que presenta el gobierno federal, el alza constante en los precios de la canasta básica causan desesperación en las familias. Cada vez, cada vez, se ve más disminuido el poder adquisitivo. ¿Y cómo han notado los precios últimamente? Caros. ¿Caro? Muy caros. ¿En todos? ¿En todos los productos? Sí, sí. ¿Ya ha lastimado la economía de los precios últimamente? Sí, sí. Está subiendo. Sí, ahora estamos buscándolo más bajo porque alcanza. Me dan ganas hasta de llorar. Virginia González Martínez y Rómulo Pedro García son padres de familia que semana tras semana acuden a surtir su despensa. Por lo menos, una tercera parte de sus ingresos los invierten para la alimentación de sus familias, solo que en esta ocasión les alcanzó para menos cosas. El alza en los precios de productos de la canasta básica les causó desesperación y a su vez tristeza de lo que está sucediendo en el país. No logran entender cómo pueden encarecer productos tan indispensables como para la alimentación, sobre todo en situaciones de emergencia. Y peor aún, cuando el trabajo lo han perdido, como es el caso de Virginia, en tanto Pedro con suerte solo gana para comer. Trabajo en casa pero me tienen parada y eso me está llevando a una... Muy mal, muy mal me he sentido, la mera verdad, joven. ¿Le ha alcanzado para menos? ¿Mande? ¿Le ha alcanzado para menos? Sí, porque en veces me ayudan mis hermanos, en veces, pero es hasta la larguita, pues cuando pueden, me ayudan. ¿Normalmente cuánto invierte su despensa? Pues, por decir, ahorita me gasté 300 y feria y no llevo nada. ¿En el alcance de que trabajamos? ¿Todo lo que gana para la educación, la mayoría? Sí. ¿Y servicios? Servicios y todo eso. Tal vez, si está bien, si el trabajo está, pagan bien, está bien mejor, pero el trabajo es igual, está lo mismo. ¿En todo más, en carnes, en las frutas o en todo? En todo, en todo. En todo. Para el economista Alejandro Romero, el alza en los precios y servicios tan básicos para el bienestar de una familia tiene un impacto devastador en los bolsillos y la seguridad alimentaria. Detalla que la alerta pandémica por coronavirus es uno de los factores que está provocando desestabilidad y desabasto en la cadena de suministro de los productos y al ser importados, estos se encarecen aún más y afectan directamente a la economía de cientos miles de familias como las de Virginia y Rómulo en este caso. Estos aumentos todavía continuarán en lo que resta del año. Ok. Pablo, ¿Tienes? Porque los factores que están provocando esta situación no van a desaparecer. Mientras no desaparecer, de COVID-19 no habría por qué pensar que hay una disminución de precios a final de año. Ante ello, el economista señaló que la carestía de la vida seguirá elevándose debido a que también existen factores estacionales como sequías o inundaciones que provocan daños en la producción de alimentos y se tiene que echar mano de las importaciones. De igual forma está el tema de inseguridad que obligan a la transportación de productos llevarlos por zonas más seguras encareciendo los envíos y suministros. La recomendación en estos casos y tiempos tan complicados dijo es atender y garantizar por parte de las autoridades la seguridad alimentaria sobre todo de familias más necesitadas. Entre todos Telemax, yo soy Manuel Millanes. Bueno, pues ahí está todo lo que estamos viendo y viviendo los incrementos que se están dando en muchos en la canasta básica y en muchos tipos de alimentos y bueno, pues haciendo un daño terrible. Sí, como dicen, pues es que Banco de México o el INEGI tiene sus propias formas de contar la inflación. Yo me acuerdo que incluían el boleto de tren de México creo que a Cuernavaca o un TIE que ya no había. Entonces no subía el precio. No existía. No subía el precio. Entonces era un elemento que la variable pues le ayudaba. Sí, pues ya no hay incremento, no hay incremento. Miren el tren no a subir. Sí. Entonces dice, no, hay 4% de inflación. Pero bueno, pues sí, pero tomaba los precios de la Mercedes al mayor. Sí, sí, que quién va a la Mercedes y esos precios y aquí en Sonora pues imagínate. Pero bueno, miren que resulta increíble, pero de las supuestas, supuestas 930 personas detectadas en situación de calle que viven aquí en Hermosillo aseguran las autoridades que ninguna, ninguna ha dado positivo al COVID-19. Qué impresionante. Bueno, Bernadette Ruiz, directora del DIT Municipal, señaló que la pandemia ha complicado el acercamiento con ellos. Sin embargo, atenderlos es una prioridad, sobre todo en el rubro de la salud y la alimentación. Al principio de la administración tenían ubicados a más de 2.000 personas sin hogar. Dice, el resultado de las caravanas migrantes, las cuales ya no se han presentado en el municipio. Sin embargo, habría que comentarlo, o sea, 930, te voy a ser franco, cuando dijeron que había 1.000, 2.000 o 1.300, no se veían tanta gente en la calle. No, 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 son más, son muchos más. No se veían tanta gente. Yo intuyo que 930 es un dato viejo. Lo que sí intuyo es que si no les ha dado COVID o no se ha detectado más bien el COVID en ellos, pues es porque traen otras enfermedades también, seguramente. Y es porque si alguno de ellos fallece, pues, lo meten en otra lista. falleció por drogas o falleció por pleito, en fin, pero bueno, gracias a Dios, por otro lado, qué bueno que, porque no hay, cómo se van a defender los pobres. Sí, porque digo, no sé ustedes, pero yo, yo sí he visto en la calle muchos indigentes y en situación grave, o sea, semidesnudos, drogándose, o sea, en las mañanas andan ahí arrastrando la cobija, en la tarde ya los ves en grupos de 4, 6, 8 y tomando, pues, quién sabe qué, ¿no? En unas botellitas de plástico. Sí, pero los ves en grupos, o sea, entonces, ¿cómo puede haber nomás 930 y de los cuales 30% dicen que son de remosichos? Sí, porque además se habla que al principio de la administración había 2,000 o se detectaron al 2,000, ¿por qué va a haber 930 ahora? O sea, ¿qué han pasado? Es que decían que eran los migrantes que venían, eran los armados de migrantes. No, 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 los migrantes son otra cosa y los migrantes los ves en el semáforo con un letrero y te están pidiendo dinero. o ahí, ahí en la curvita, ¿no?, del café combate por ahí. Sí, ahí a la salida. Y los ves 2, 3, 4 días y agarran su camino, y agarran su camino. Pero bueno, así las cosas. Así están. Déjame decirles que hasta Alemania, sí, hasta Alemania se fue a estudiar, bueno, va a estudiar su maestría en programas de sistemas electrónicos en potencia. Va este joven, un joven sonorense de nombre Ángel Abraham Orozco, quien es egresado del Instituto Tecnológico de Hermosillo. Pues lo malo, lo malo que la beca es del CONACYT, por lo que corre el riesgo de quedarse, pues, sin apoyos para el próximo año. alumno egresado de ITH obtiene beca para estudiar en Alemania, una maestría en proyectos renovables y análisis de sistemas eléctricos. El joven obtuvo una beca con ACYT y fue aceptado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico. Esto permitirá ampliar sus conocimientos y prácticas en ese país desarrollado. La generación de electricidad pero en grandes cantidades. Lo que aquí en México lo hace y hacía, se fue enfocado en la área de renovables para hacer análisis desde el aspecto técnico, financiero y económico de poner estos proyectos de generación, cómo subir a grandes ciudades, cómo planear todo este gran sistema que nos da energía en todo momento. Dice que como persona preocupada por la ecología busca contribuir con sus conocimientos al cuidado del medio ambiente en el tema de sistemas eléctricos en potencia. Tengo con el objetivo de regresar, por supuesto, de hecho, así de cajón yo me voy a ir con beca con asid. Con asid como tal pues invierte en uno o invierte en el recurso humano para que vuelva y haga cosas en el país. Ángel de 25 años con dominio de los idiomas inglés y alemán partirá a Múnich el próximo 27 de octubre donde permanecerá por un periodo de dos años. Sin tilimón, entre todos, Telemax. Muy bien, pues muy bien. Yo tengo esperanza y creo que si ya con asid ya autorizó su beca, si ya la autorizó, tiene que respetarse. Tiene que respetarse. Yo ayer escuchaba una entrevista ahí con la directora de Conasid y fue puntual al decir que se respetarían todas, absolutamente todas las becas que ya están dadas y que para los próximos años puntualmente, esperemos que sea cierto porque si no, pues entonces si estaríamos, estarían en un problema serio pues todos los jóvenes talentos investigadores y bueno, todas estas personas que están buscando esa gran oportunidad de su vida. Sí, pero además debemos de traerlos inmediatamente después cuando termino. O sea, tenemos que dar la oportunidad aquí, darle un lugar pero pues, oye, le quieres pagar el salario mínimo después de que se fletaron no sé cuántos años en maestría y en doctorados. No, no pueden ganar más que ya saben quién. Oye, cuatro mil dólares me los pagan en cualquier changarra, en fin de semana en cualquier país del mundo. Claro. Bueno, adelante. Pero mire, durante más de dos años Juan Pablo junto a su familia lucharon contra el cáncer y hoy tocó la campana con la que celebra haber quedado curado de este mal. Historia, la hemos contado hace mucho. La cucaracha ya no puede caminar, no le falta, no le tiene. Fue el 26 de enero del 2018 cuando acudió a valoración médica con fiebre. Después de dos años de tratamiento, estudios y hospitalizaciones, Juan Pablo repicó la campana de la vida. Un emotivo acto que se realiza cuando un paciente vence el cáncer. Para el pequeño de cinco años y su familia, el caminar de los últimos dos años siete meses no fue nada fácil. No solo la preocupación emocional, sino también económica rodeaba sus vidas. Pero la noticia de que se había superado la enfermedad era la esperanza que los mantenía en pie de lucha y finalmente la escucharon. Hoy siendo 20 de octubre del 2020, a la una de 15 de la tarde oficialmente pasamos a Juan Pablo a vigilancia. Los sentimientos se volcaron en medio de aplausos y llanto de alegría. El pequeño y su familia recibió el resultado del estudio molecular que refería médula libre de células cancerígenas. En esta fase pues su cuerpo que era lo principal está completamente limpio, está libre de células malignas, eso es lo que nos arroja el examen molecular y vamos a estar cinco años en un proceso de vigilancia en el cual se va a estar tratando cada seis semanas, se revisen con revisiones con oncólogo y estudios y exámenes de sangre. ¿Piensas que no te va a llegar a ti ese momento en el que toques se te hace eterno? Dices ¿cuándo? 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 Pero los tiempos de Dios son muy exactos. 33 meses de vaivenes de tratamiento, 991 días de quimioterapia tomada, 212 quimioterapia sintramuscular, 240 en catéter central, 43 intratecal en médula espinal y a ellos se les suma periodos prolongados de hospitalizaciones. El no rendirse en la lucha por vencer la enfermedad es el mensaje de Fernanda, mamá de Juan Pablo. Que no pierdan la fe, que no pierdan la fe, que la oración mueve montañas y que se lo dejen y hagan al pie de la letra los tratamientos. ¡Democión! En medio de la fe y la ciencia médica hoy renace una nueva oportunidad de vida para Juan Pablo y el agradecimiento para quienes lo apoyaron durante su tratamiento. Con imágenes de Antonio Victorín, Sinti Limón, entre todos, Telemax. Bueno, pues qué maravilla, qué gusto dar estas noticias, ¿no? No, sobre todo esto ya haber trunfado de tocar la campana y ya la remisión ya completa, ahora estar vigilando que no, no, este... Sí, pues estás hablando de prácticamente tres años de estar batallando, estar... Doscientas, doce, doscientas y pico de quimioterapia. Es que el niño tan fuerte, este Juan Pablo está destinado a ser algo importante por este país, por este México, por este sonoro. Sí, y está bendecido, ¿no? Sí, sí, porque, este, pues haberlo tenido y darle esa fortaleza y, bueno, ahí está, un milagro. Déjenme decirles si esto es un caso insólito, eso es un hecho. A seis horas, seis horas de ser declarado muerto, un bebé prematuro, nació prematuro de 23 semanas, fue encontrado vivo, vivo en los refrigeradores, mortorios, esto fue en el Hospital General de la Zona Número 20 del Seguro Social, allá en el municipio de La Margarita, en el estado de Puebla. Fue durante la madrugada del 21 de octubre, cuando una mujer dio luz a un bebé prematuro, por lo que se le aplicaron los protocolos y al hacer una revisión médica, el personal médico lo declaró muerto, porque no presentaba signos vitales, el supuesto cadáver fue enviado a los refrigeradores mortorios del hospital y más tarde, el recién nacido fue entregado a sus padres cuando se dieron cuenta que aún estaba vivo. A través de un video se ve el momento en que un hombre está con el niño que tiene un papel de identificación en la muñeca y pierna, está envuelto una sabanita azul y hace algunos gemidos y se mueve el pequeño. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Claro! Prematuro, 23 semanas, híjole, pues, digo, está vivo y eso ya. Lo habían declarado muerto. Lo metieron a un refrigerador. Sí, dala, esas, las gavetas esas de donde tienen los cadáveres. Bueno, sucedió en Puebla, en el Seguro Social. Ojalá, y ahorita, obviamente, como comentabas, está en Cuneros, está en, en este, ¿cómo se llama ahí donde? En Incubadora. Incubadora. Y estamos, hay que rezar por él porque, pues, para que ya, ya se salvó, que siga. déjame decirles que Súper del Norte está celebrando su 25 aniversario de estar sirviendo a todas las familias sonorenses y Súper del Norte es el aniversario más barato. Súper del Norte el aniversario más barato presenta Francisco, Alfredo, Alamea Robles, Víctor Hilario, que le da por el programa. Saluditos para Navojoa, que no nos perdemos el noticiario. Órale, saludos allá. A la maestra Tilia Dórami que todas las noches nos ve y que le mandamos un saludo. Maestra, qué gusto, le mandamos un abrazo además. Saludos, Víctor, y saludos Hilario, familia Díaz Valdés de la Cañada de los Negros. Muchas gracias, amigos. Y este, es jueves de Pipirín, es jueves de Pipirín y tenemos, ahí les va, hay de las que nos han mandado ahorita ahí. Híjole. Estos, nos mandaron esos, mira las brasas, los burritos. ¿Dónde te gusta que se estén haciendo estos taquitos? Pues ahí se ves acá, debe estar en el, en el. Son burritos paseados, recalentados. Sí, hijo. Son burritos paseados. Ya he hecho su, ahí por ahí, este fue, las gorditas de, las gorditas del muerto, imagínense nada más. No, no, son gorditos. Aprovechando las fechas. Este es un pescado zarandeado que nos manda Maru López, muchas gracias. En medio amo. Sí, se ve sabroso, muy sabroso. Nos mandan unos papas con machaca, pero no dicen quién. ¿Y esto? ¿Quién mandó esto? Ah, esto es una, es una niña Erika, ella es Erika, ah, Vicky, perdón, Vicky, 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 Vicky de seis años, son quesadillas que ella hizo. Órale, de seis años. De seis años, Vicky. Órale, qué quesadilla también. Es sincronizada, es sincronizada con jamón, su quesito, aguacate. Esos, esos huarachos, son tortillas. Es una tortilla de la tortilla azul que le llaman. Sí. Oye, se ven sabrosos, eso no los había visto. Serán los tacos de pescado, sí, son los tacos de pescado con salsita que nos mandó Carol Isabela, que es hermosillo. muchas gracias. Tacos de pescado. Y teníamos algo más, una, había, bueno, había una sopa de fideó y después se las ponemos también. Y unas papas con machaca y luego las dos las ponemos. Víctor, ¿dónde quedó el supuesto apoyo adicional de la CFE para los honorenses con estos de plano? O pagas o pagas, además se están mandando verificadores de la CFE a las casas buscando diablitos cuando bajas tu consumo. Saludos, Carlos Encimas, Encimas, no, Carlos, no están dando una friega marca diablo, pero, este, ¿quién nos defiende? ¿Quién nos defiende? Pues ahí, ahí se las dejo de tarea. Y vámonos, vámonos, vámonos a una pausa, regresamos y les recuerdo que Súper del Norte es el aniversario más barato. Súper del Norte, el aniversario más barato, presentó. Hay historias de mexicanas y mexicanos que lucharon por nuestro país, historias que llevamos en la sangre y nos dan identidad, pero el pasado no debe limitar nuestro presente y tampoco condicionar un mejor futuro. Hoy estamos frente a una crisis que nos exige el valor de unirnos de nuevo para salvar nuestra tierra y garantizar nuestra libertad. Te necesitamos para hacer un nuevo trato por nuestro futuro. Iniciemos juntas y juntos La Evolución Mexicana Movimiento Ciudadano Son tiempos de contingencia Hay que quedarse en casa para proteger tu salud y la de todos Sigue estos sencillos consejos para mantenerte sano Aliméntate de manera saludable Limita el consumo de alcohol y de bebidas azucaradas No fumes Haz ejercicio Convive con tu familia Comparte las labores de la casa Escucha música lee y juega con tus hijos Para más información visita coronavirus.gov punto MX Y quédate en casa Gobierno de México Presentación Debate Análisis Dictamen Acuerdos Ese es el largo trabajo de la 64ta legislatura En dos años de intenso trabajo se han aprobado reformas constitucionales Se han generado nuevas leyes Y otras muchas han sido puestas al día para mejorar la vida de la gente México Hoy cuenta con un nuevo marco jurídico incluyente y de beneficio social Senado de la República Y resultados Y a los jóvenes Se les está invitando a que se reúnan otra vez con sus raíces Que se enamoren de su pueblo Y ellos estaban preparándose para migrar Y ahora de esta forma ya están viendo nuevos horizontes en su mismo pueblo Tu cama Tu casa Tu familia Para que nuestros campos vuelvan a ser productivos México es tu hogar Hoy tienes más opciones que nunca Quédate aquí para transformar juntos a México Gobierno de México Déjame pagar con mi tarjeta saldazo ¿Y cómo tienes tarjeta? Me la dieron justo aquí En Oxxo Tú también ven a Oxxo y obtén tu tarjeta saldazo sin tanto rollo Solo necesitas números celular mas y feo INE Compra en cualquier lugar que acepte tarjeta Oxxo A la vuelta de tu vida Empresarios y comerciantes es hora de reinventarse Es hora de rescatar tus espacios y tu fuerza de venta Y estamos contigo para iniciar tu negocio con más éxito porque entre todos es más fácil Para eso tienes que decirle a tus clientes que sigues presente y con muchas ganas de atenderlos En el informativo entre todos tenemos tu traje a la medida Acércate a nosotros tenemos una atractiva y efectiva forma de que te anuncies Entre todos donde las noticias y también la publicidad tiene sabor Comunícate ya Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village Atlas Conchas Amplias villas con terraza y vista al mar Cada villa cuenta con tres recámaras tres baños equipadas con cocina sala comedor aire acondicionado e internet Las villas están a 200 metros de la playa Contamos con alberca cancha de voleibol playero asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones Visite The Village Atlas Conchas En París La Calle Sí Muy bien Ya estamos aquí de nueva cuenta y recordamos que estamos listos para recibir sus comentarios sus críticas sus denuncias a nuestras formas de comunicación esos son los números esos son los números de WhatsApp que tenemos a tu disposición Son muy efectivas, por cierto, para que nos mandes tus comentarios aquí. Jueves de pipirín. Si tienes algo de lo que hayas comido, lo que estés cenando, bueno, pues mándanos la fotografía y aquí la vamos a dar a conocer. Dejo decirles que una nota de Vanessa Solís de El Sol de México, el secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo, pues se lanzó durísimo contra el presidente Vicente Fox, luego de que el exmandatario dijo que las ratas son las primeras que saltan cuando se hunde el barco. Esto pues hace el anuncio de su renuncia para contender por la gubernatura de Sonora de Alfonso Durazo. Y se le tiró a la yugular, recuerden que no lo puede ver ni en pintura, aseguró que en Twitter que Durazo tiene nada que presentar en más de dos años, más que fracasos y más fracasos, por lo que electó. Aguas Sonora no puede decir con un fracasado, dijo. Por su parte Durazo escribió en Twitter, dice, nunca le he contestado nada al expresidente Fox porque se ha convertido en una pena para él mismo y para el país, Durazo agregó que Fox recibió a México en el lugar 53 del ranking mundial de corrupción y lo dejó en el 70 en ese gobierno de ratas generalizadas. Fui una excepción que no se le olvide que para tener la lengua larga hay que tenerla con la corta. Desde aquí lo saludo respetuosamente. Con guante blanco, sí. Pues, pues, bueno, es así. Es la política, es la política. Pero más del folclorismo de Fox contra la formalidad, pues hay que reconocerlo. Durazo es muy formal, no entra a ese juego, pero ahora sí le llegó. Lo que pasa es que Fox quedó siempre dolido porque, si recordaremos, no sé si fueron 18 o 19 hojas de una renuncia. De una renuncia. Aquí hizo Alfonso Durazo. Imagínense, renunciar a través de 18 hojas, pues, fue muy doloroso y muy molesto para ese gobierno. Pero acuérdate que era cuando estaban manejando el proyecto para que Martita fuera candidata a presidenta. Ah, era absurdo. Y, obviamente, esto es la renuncia y la denuncia que hizo Alfonso Durazo le pegó durísimo. Pues, no lo puede ver ni pintura y aprovechó ahorita que todo el mundo le está tirando. Lo que estamos viendo, acostúmbrense porque así va a ser. Y viene más. Le están pegando durísimo a Alfonso, ¿eh? Sí. Los medios nacionales, sobre todo. Y también, a mí que es fuego amigo, ¿eh? Fuego amigo que, porque se están pegando, la gente de Morena se están pegando, se están denunciando, a Mario Delgado ya le denunciaron, que lo investiguen por desvío de 400 millones. O sea, se están pegando a Yekong Polesky, 200 millones. Oye, y cuando les va a pasar algo les da COVID a todos. Sí, ándale, y cuando ya diga... Tengo COVID, perdón, no voy a aparecer en unos días. Y vamos. Entonces, se están dando con todo. Era, pues, como el viejo primo. Están por asentado que van a ganar. Tal cual. Y, pues, empiezan a dar el trecho. Pero, bueno, primero van a... Ahora sí que para que haya caldo de pollo debe haber pollo. Y para que haya, pues, posiciones deben de haber triunfos ahí en sus cuestiones electorales. Después de lo que vimos el domingo pasado en estados como Hidalgo y Coahuila, ya, bueno, pues, creo que no va a ser nada fácil para Morena. Sí, y menos pegándose entre ellos. Exacto. Bueno, mire, coinciden representantes de los empresarios maquiladores sobre lo dañino que puede resultar un paro laboral general en la entidad, como lo anunciado por la CTM para apoyar a los choferes de caminos urbanos de Hermosillo. Como un acto totalmente delicado y dañino para la condición laboral y económica que vive el Estado y el país, calificaron líderes empresariales de Sonora el movimiento de huelga masivo anunciado por la CTM para el presidente de la industria maquiladora y manufacturera de exportación índex en la entidad, Gerardo Vázquez Falcón. La medida lesiona gravemente a las familias sonorenses al ahuyentar este tipo de movimientos, inversiones para el Estado y por consecuencia pérdida de empleos, manifestó su respeto a la CTM como organización, mas no a su liderazgo, que está haciendo literalmente, dijo, chantajes en épocas políticas. Nada más del año pasado, del chantaje del año pasado, seis mil empleos se fueron de Sonora y se los debe, el liderazgo de la CTM se los debe hoy a las mamás, a los papás, a las jóvenes y a los jóvenes, a las jóvenes y jóvenes, que se quedaron sin empleo, seis mil familias. ¿Por qué? Porque este señor, con sus chantajes, ahuyenta la inversión. Señaló que derivado de la pandemia, el país actualmente tiene un decrecimiento de menos 9%, por lo que es increíble que con este tipo de acciones se atrevan a romper con el desequilibrio entre los factores del trabajo y el capital, lo que calificó prácticamente como una extorsión para Sonora en general. En el caso de Canacintra, su líder Gabriel Cepeda Vásquez señaló que no es una decisión adecuada el involucrar a todas las empresas sonorenses en un tema importante, sí, como lo es el transporte público pero exclusivo de Hermosillo, que bien puede solucionarse con diálogo y acuerdos sin dañar más la economía estatal. Sonora ahorita está apenas queriendo levantarse del momento terrible de la pandemia mundial y con amenazas de que vuelva otra vez con un rebrote y no podemos ahorita poner a los empresarios en una duda de invertir en Sonora o de seguir abriendo sus puertas para traer más empleo con una amenaza como esa. Confiaron en que las autoridades del trabajo sean firmes y no le den trámite a un emplazamiento dañino para el trabajo y el capital del Estado. El llamado a los trabajadores se señaló es que en su libertad sindical tomen las mejores decisiones al respecto. En Noticias Telemax, yo soy Manuel Millanes. Bueno, y también hay que decirles que al no estar las condiciones del Estado y el país para exigir, sí, a las empresas aumentos salariales que vengan a complicar aún más la situación laboral que actualmente se vive, hoteleros y comerciantes de Sonora mostraron su negativa a la huelga masiva que pretende hacer la CTM en la entidad. Tanto el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado como el presidente de la Canacope de Hermosillo señalaron que en estos momentos en Sonora se requiere de unir esfuerzos para salir adelante de la crisis que trajo consigo el COVID y no generar situaciones donde las cosas se pongan más críticas. Esto fue lo que dijeron los empresarios. Creo que no están las condiciones para estar exigiendo a las empresas aumentos, estar exigiendo situaciones que vengan a complicar más, mucho más, la situación laboral en el Estado. Creo que estamos pasando todos por una situación muy, muy difícil. Y por supuesto, pues los empresarios también, ¿no? Los hoteles, en este caso, restaurantes con bajas ocupaciones, con muchas limitantes, pues también estamos batallando. Una huelga estatal en este momento no le conviene a Sonora. El Estado requiere de la suma del esfuerzo de todos, sociedad civil, empresarios y gobierno, para recuperarnos de todo lo que nos ha cohesionado negativamente la pandemia. Bueno, pues ahí están los puntos de vista. Aunque esto es un tema relacionado con lo que está pasando también con los trabajadores del volante, con los coferes, que, bueno, se está apoyando la CTM y está apoyando y también quiere hacer una huelga general, un paro general en torno a esa situación, no tanto en incrementos. O sea, hay que ver, hay que ver todo. Sí, bueno, esta es la petición. Según la Secretaría del Trabajo, de los nueve puntos ya les resolvieron, bueno, se comprometieron a resolver ocho. Bueno. Y bueno, y con vida de presión, como no lograron cerrar el lugar de pernocta y después de la manifestación, optaron por irse enfrente de la casa de la gobernadora. O sea, que ella vive en su casa, no vive en casa de gobierno. Sí. Y bueno, pues ahorita la sorpresa fue que a mediodía les fue, los visitó y les llevó agua. Entonces, ahí tenemos imágenes que andan en las redes sociales. Y bueno, pues se aventó y dijo, pues les voy a decir, a ver, primero su salud. Me preocupa mucho que nos van a atropellar, dice. Y me preocupa mucho que andan sin cubrebocas, y aquí tienen gel, y aquí tienen lo elementario. Y agua. Para que se cuiden, dice. Y por el otro lado, pues me parece interesante, le dijo, esto es mi casa privada, nos vamos en palacio, allá podemos vivir y podemos aclarar y podemos... Y los trabajadores también le dijeron, oiga, gobernadora, es que no nos han hecho caso sus funcionarios. Nos están evitando y no nos han dado ninguna respuesta a nuestra problemática. Que también eso se debe de ver. Entonces, bueno, pues hay que entrarle. Hay que entrarle. Acuérdense que aquí de por medio hay unos concesionarios que son los que le han fallado. Pero son concesionarios que el gobierno del estado, bueno, pues los avaló y les dio los camiones pues para que los trabajaran. Y presumieron que venían de México. Y presumieron y no han hecho su chamba. Ahora, pues también no han hecho su chamba porque no ha habido chamba. Es otra bronca. Pues en esta pandemia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se hace en esta pandemia? O sea, que si no puedes llenar un camión, no puedes meterle más de 15 o 20 pasajeros a un camión. Por más que quieras, negocio no es. Bueno, pues ahí está. Se les apareció la gobernadora y qué bueno. Y le dijo, ¿no? Primero que a su casa, que pues sea su mamá, Doña Alicia, la doctora, que ya es una mujer de edad. No, y le dijo que en la zona había mucha gente adulta también. Muchos viejitos así. Tipo Pablo Gutiérrez y así. Ah, no, pero no tan amolada. No tan amolada. Y que, este, dice, entonces, pues, no la mueven. Sí, por sí. Y bueno, pues vamos a ver si yo creo que sí hicieron caso y porque se oía, ¿no?, que sobre todo las mujeres son las que estaban ahí jalando con la gobernadora. Bueno, pues, mira, pues yo creo que el haber salido es un buen detalle y ojalá se llegue a un buen acuerdo. Bueno, mire, en otra información, este día 48 mujeres que han superado el cáncer de mama, una noticia, recibieron como apoyo prótesis mamarias de parte de las autoridades estatales. Como parte de las actividades de la lucha contra el cáncer de mama, mujeres guerreras que han superado esta enfermedad o que están en proceso, recibieron prótesis de mama de uso externo durante un evento encabezado por la gobernadora Claudia Pavlovich y organizado por el DIF Sonora. Karina Zárate, titular de esa dependencia, destacó que el amor por la familia hace a estas mujeres salir adelante. Estamos dando un beneficio de prótesis de mama a 48 mujeres con 50 prótesis. Estas prótesis les ayudan y ellas mismas lo saben y lo reconocen a su postura, a su salud emocional, a su estado de ánimo. Gracias al apoyo de la Fundación Educáncer, se lograron las prótesis para mujeres que, como Raquel Córdoba, luchan a diario para superar el cáncer. Pensamos que no hay salvación, pero pues creo que aquí todas sabemos que, pues sí, hay medicamento, tratamiento para este cáncer. El tratamiento, pues es muy pesado, es muy difícil, es muy duro. Hay días que sientes que no te puedes levantar, que no puedes más y que no quieres seguir. La gobernadora Pavlovich Arellano dijo que la vida no se termina cuando te dicen que tienes cáncer y que hoy en día hay cada vez más esperanzas de salir adelante. Puso como ejemplo el caso de su madre, doña Alicia Arellano, a quien hace 25 años le diagnosticaron cáncer. Y a nosotros nos dijeron que a ella le quedaba tres meses de vida. Aquí está, tiene 95 años y quiero dar este testimonio para que entiendan que la vida no se termina cuando te dicen que tienes cáncer de mama. Dios es muy grande, los médicos también, la fuerza de voluntad de cada quien para salir adelante. Llamó a las mujeres a autoexplorarse y reiteró que no por ser jóvenes piensen que no puede darles cáncer. También aprovechó para invitar a la ciudadanía a seguirse cuidando contra el coronavirus, pues el virus sigue presente y ya hay rebrotes en países de Europa. Octaviano Rojas Gutiérrez, Noticias Telemax. Bueno, muy bien, pues este ayudar a estas personas, imagínense lo que representan estas prótesis para ellas. Como algún día me tocó ver también entrega de pelucas a mujeres que estaban en algún tratamiento de cáncer y que no tenían su pelo y les daban la peluca. La verdad es que era una felicidad enorme, o sea, gente sobre todo de muy escasos recursos que no tienen acceso ni posibilidad de comprar una peluca y era una maravilla. Y era de pelo natural, ¿te acuerdas cuando hicieron la campaña y se desbordaron? Y muy buena campaña, muy buena campaña. Ojalá sigues. Derivado de una explosión por acumulación de gas al interior de una vivienda ubicada, esto en Residencial Rivelo, una mujer de 41 años resultó lesionada. Esto fue aquí en Hermosillo. De acuerdo al testimonio de la afectada, al momento de prender la estufa, esta explotó, causándole diversas heridas y quemaduras leves, las cuales fueron atendidas por Socorrita de la Cruz Roja y luego llevaron a un hospital privado de la ciudad. Al lugar fueron los bomberos de Hermosillo, ahí confirmaron como causa probable, bueno, pues una fuga en la conexión de la tubería de la estufa que generó esa acumulación de gas y bueno, fue lo que generó. Que afortunadamente, bueno, pues sí, sí le afectó, pero no pasó a mayor. ¿Qué te creo que tuvo suerte? Debe haber estado o empezando la fuga o... Sí, sí, no, si no, si no, si no, si no vuela la casa como ha pasado, no queda nada, ¿eh? Nada, 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 nada. Bueno, mire, vamos a ver, vámonos hasta Argentina, esto es un caso, pues dicen que reportear en la calle es una tarea, pues que puede ser peligrosa. Un ejemplo es lo que le ocurrió al periodista que estamos viendo ahí en pantalla, argentino Diego de Marco, quien se prepara para un enlace en vivo para el noticiero del Canal Telenueve de Argentina cuando de pronto lo asaltaron. Sí, sí, ahí de Marco ya iba a comenzar a transmitir, se puede ver cómo el periodista mantiene su teléfono con la mano izquierda y su micrófono en la derecha, voltea y justo, justo ahí cuando estás girando, pues sale una mano. Y vámonos. Y el celular, y después corre, pues pa' qué te, patitas, pa' qué te quiero, y corrió el amigo este y el, ¿sabes cuándo lo alcanzó? No, no, dicen que son, son vecindades esas grandes, y en la grabación se escucha cuando el periodista grita, dame, 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 me acaban de robar el teléfono, dice, mientras corre tras el ladrón, pero pues para intentar alcanzarlo, pero este se mete un callejón. No, no, pues. Sin embargo, los vecinos que ya lo conocían. Sí, sí. Lo siguieron, le dio un coscorrón. Y sí recuperaron. Y se lo quitaron y le hablaron, le dijeron, ya está, aquí tenemos que hablar por él. Pero no le, no lo demandes, no lo denuncias. Oye, pero, pero, frente a la cámara. Bueno, pues, para que veas. Eso es de Argentina, ¿eh? Y es, aquí no, aquí no sucede eso. Aquí no pasa eso, en México no sucede. No, nunca, nunca en la vida, y menos en domingo. Y menos en la Ciudad de México. No, no, no. Y menos en un semáforo donde hay un tránsito. Bueno, déjenme decirles que el chofer de una camioneta Ford Ranger se salvó, ahora sí que de milagro, de milagro, tras chocar en el puente del Boulevard Luis Encinas, al tratar de tomar la calzada Agustín García López, provocando que la estructura metálica atravesara del pick-up en el interior. Vea, vea cómo quedó, vea, vea, vea cómo quedó la estructura ahí, la metálica ahí, atravesó la cabina. Ándale, mira, nada más. De acuerdo al portal de Despierta Sudora, se informó que la unidad se impactó primero contra un barandal de contención del lado derecho, para terminar impactándose también en el extremo izquierdo del carril. Me olvidó poner ahí, ¿qué? Este, es Guaymas, ¿eh? En Guaymas, bueno, el chofer estuvo herida en una pierna, por lo que fue trasladado a recibir atención médica a un hospital de la localidad, pero sus heridas, pues, no ponen en riesgo su vida, afortunadamente, pero... No, a través de la pierna, le pegó en una pierna. O sea, si hubiera sido al revés, lo parten dos. No, 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 más arribita, más arribita. Pero ve, vea, otra vez. Y se salvó de milagro. De milagro. Obviamente que algo hizo mal, que él se metió. Se metió. Iba solo, pues, y nadie le pegó, nadie le empujó, nadie le empujó, nadie. Y, pues, está vivo de pura chiripada. Bueno, mire, vamos, entonces, por la orden de documentación que regresa en día con día, listo, los audios de cultura y comunicación social, va a premiar a 20 fotógrafos honorenses de Álamo, Cajeme, Guaymas, Hermosillo, Guatabampo, San Pedro de la Cueva y San Luis Lío, Colorado. Y entre ellos, ¿quién está? El Calolo. El Calolo. Carlos Ricardo Arguelles. Bueno. Alias, Calolo N. Calolo, Calolo N. Ahí está. Mira, hay algunas de sus fotografías. Mañana va a ser esto, y mañana le vamos a presentar ahí la información ahí de lo que va a suceder. A las cinco de la tarde. Mira qué hermosas fotos. Y también Homero García. Ah, Homero García, está de Homero, está precisamente de Homero García, entre otros compañeros ahí, este, Luis Dorame, van a recibirlo a nombre de, los que van a recibir a nombre de todo el grupo es Ani Peñullori, José Humberto Anaya y Luis Dorame. Ahora, muchas felicidades. Hijo de un gran autor. Y bueno, mañana ya estaremos ahí pendientes. Pues, déjame decirles que en esta ocasión fueron cuatro niños mexicanos los que nos dieron, pues, las buenas noticias, pues, fueron nominados al Premio Internacional de la Paz Infantil, así se llama. Jorge Martínez Gracida, de 12 años, y su hermana Georgina fueron nominados luego de haber invertido todos sus ahorros para la producción de mascarillas que donaron a médicos y hospitales en Oaxaca. A Leyda Ruiz, ahorita la vimos, una joven bailarina de 14 años, ha desarrollado diversos proyectos para recaudar fondos para los niños con cárceles, taller para mujeres reclusas y también para los hijos. Y también tenemos a Enrique Ángel, quien se dedica a diseñar campañas en pro de los derechos humanos de los niños, lucha contra la violencia infantil y protección contra el tráfico de personas. Y bueno, digo, ponerte a hacer mascarillas también para, ahorita para COVID es una maravilla todo eso. Bueno, muy bien, felicidades a estos chavales, a estos niños, pequeños niños. Pues sí, son, este está muy emotivo esto que le vamos a dar a conocer. ¿Las mamás mariachis? No, mamás mariachis. Resulta que se trata, esto fue en Ciudad Bolívar, en Bogotá, Colombia, se trata de un niño, que tendrá cuatro años, ¿cuánto le calculan? ¿Cuatro años? ¿Cinco años? Sí, cuatro, cinco años. Vio el mariachi y se acercó con ellos y les ofreció el equivalente a cinco pesos y un puñado de canicas y les dijo que si podían cantarle una canción a su mamá. Hijo de él, ven nomás. Y la señora, le hablaron a la señora y no quería la señora acercarse. Y este, y ya fue uno de los mariachis y le dijo, venga, ya le dijo lo que le dio su hijo y este, y le cantaron a la mamá. Qué regalas, ¿no? Qué regalas. Allá es el equivalente a mil pesos, pero al cambio de moneda es cinco, cincuenta pesos mexicanos. Órale, en Ciudad Bolívar, en Bogotá. Era todo su dinero. Qué barbaridad. Y los mariachis escribieron en Instagram que se sintieron emocionados por la actitud del chamán. Mira el chapo, ahí está el fondo del mar. Sí. No, no, pues qué, qué maravilla. ¿Y la señora? Y obviamente era, qué, un mariachi colombiano. Sí, colombiano. Era un mariachi mexicano. No, sí. No, son colombianos. Sí. Pero era la señora, pues soltó el llanto. No, no, pues qué emotivo, qué emotivo. Muy bien, muy bien. Vámonos, tenemos mensajes, tenemos mensajes cortesía de la sección cincuenta y cuatro, que está celebrando su sesenta aniversario. Sente, sección cincuenta y cuatro, celebrando su sesenta aniversario, presenta. Dice Víctor Hilario, aquí en Cananea no le dan trabajo a los jóvenes hijos de exmineros en Buenavista del Cobre. ¿Qué pasa con el sindicato Miguel Ángel Amador? No sé. Pues a lo mejor porque son hijos de exmineros. No, porque hay que ver eso. Pues qué mal, qué mal está eso. Bueno, ¿y qué más tenemos por aquí? ¡Ay! ¡Ay, tamales! A ver, híjole, ahorita les voy a mandar, a ver, les voy a mandar otra. Esa machaquita, ¿quién te la mandó esa machaca? Esa machaca. A ver, esta machaca, no, no dijeron, es machaca con papas y... O sea, nomás alguien la mandó. Ya los frijoles se ve que están, a ver, reúneos. Lo bueno, que no tiene grasa esa machaquita. No, no, cualquier cosa. ¿Y esto? ¿Y este fideos? Esta sopa de fideos, y la fontes nos la mandó, y la fontes. Cada cosa tan buena. Fideo con verdurita, mira, calabaza. Todo, calabacita, todo, y está colorado, que sí que le metieron un chilito también. Mira los tamales. Estos tamalitos, nos los mandó, ahorita te voy a decir, no, nada más dice que de Jardines de Mónaco, ahí nos mandaron los tamales. Sí, sí, fue la verdad, ¿no? Oye, hay una fotografía, no sé si la tengamos ahí a la mano. Ah, bueno. Esta la mandó nuestro amigo, el Ranger de Sonora, dice que eso se iba a comer. Ahora, mi Ranger, andas sin apetito, mi Ranger. Oye, son espárragos con cocino, anda, atiéndete, ándate paseando, se llama la película. Oye, y este, hay unos abuelos, es la casa hogar, madre amable, este, pues yo les quiero mandar un saludo. No, hombre, todo bien. Porque ahorita, pues están viendo el noticiero, o sea, ponen el noticiario, ahí se sientan y ahí están, este, pues, pues viéndonos. No sé si tengamos ahí la foto a la mano. Sí. Este, son, pues, adultos mayores que a las ocho en punto, a las ocho en punto, sintonizan aquí la señal de Telemax. ¡Órale, mis amigos! ¡Órale! Un saludo a todos los que están ahí. Eh, miren. No, pues, qué gusto nos da, qué gusto nos da. No se duerman, no se duerman. Vamos a una pausa. ¿Cómo es yo? Mis sobrinos. Amiguitos, amiguitos. Bueno, no sé, y les recuerdo que la Sección 54 está celebrando su 60 aniversario. Volvemos. Sente Sección 54, celebrando su 60 aniversario, presentó. Entre todos, día a día estamos informándote. Entre todos, la noticia, la opinión oportuna. Entre todos, porque somos. Entre todos. Telemax. Estás viendo. Entre todos. A continuación. Carolina Show. Más adelante. Zona Deportiva. Por Telemax. Hola, amigos, los saludo de Ramón Torres. No se pierda el estrés en Arizona porque entrevistamos a Jocelyn. Muchas gracias, en serio, este es mi sueño, ya lo estoy logrando. Muchas gracias a todos ustedes. Y a Uriel. Un año de crecimiento y apenas vamos empezando, vamos a darle duro a Martín. Es mi más a Kidmore Telemax. Estrellas en Arizona, viernes, 21 a 30 horas por Telemax. Disfruta el mejor béisbol del mundo, aquí, ahora, con la MLB Extra Innings. Toda la cobertura, toda la temporada. En directo para ti. Disfrútalo, está incluido en tu paquete Megacable. MLB Extra Innings es el hit de Megacable. Pantallas LED y NAM te ofrece una forma distinta de proyectar tu mensaje. Con nuestras dos pantallas verticales, ubicadas en una de las realidades con mayor afluencia en Hermosillo, con un alcance de más de 65 mil vehículos diarios y vista por ambos sentidos del periférico. Además, el público cautivo de padres de familia que dejan y recogen a sus hijos durante todo el ciclo escolar. Comunícate al 6621-511-151 o síguenos en nuestra página de Facebook. Proyecta tu marca en Pantallas LED y NAM y cautiva la atención al doble. Palabra de Vida, un encuentro con el Señor y con tu iglesia, en un espacio creado para compartir nuestras experiencias de fe, donde la Palabra de Dios es capaz de transformar nuestras vidas. Palabra de Vida, domingo, nueve horas, por Telemax. Conoce los planes de estudio y las estrategias de enseñanza de la educación escolar en el Estado. TV Educativa, sábado y domingo, por Telemax. Voluntariado Telemax en apoyo a la comunidad de la Colonia Antorcha Campesina. Solicita la donación de despensa básica, pañales para adultos mayores, cobijas nuevas o en buen estado. Los esperamos en las instalaciones de Telemax para dejar su donativo. A Boulevard Luis Encinas y Olivares, Colonia Villa Satélite. Voluntariado Telemax, comprometido contigo. Inicia las mañanas con la información noticiosa más relevante. Entrate cómo estará el clima. ¿Qué sucede en nuestra entidad? Pasa un rato agradable en la casa de todos. Despierta Sonora, lunes a viernes, 6.30 horas, por Telemax. Telemax. Muy bien, gracias. Sigue llegando mensajes, sigue llegando fotografías. Ahorita vamos a manejar algunas de ellas. Y nos manda un mensaje también el doctor Valdemar Corral. Fíjate que dice, hermosa escena, Víctor. Un reconocimiento al doctor Arroyo por su trabajo con los niños con cáncer. Ándale, muy bien. Al doctor Arroyo. Excelente, excelente. Muy bien, no, no, por supuesto. Nos manda la Secretaría de Salud los datos de este día en torno al coronavirus. ¿Qué se registra hoy? ¿Qué se registra? Bueno, ocho fallecimientos, cinco hombres, tres mujeres. En Hermosillo, dos. Salud de Colorado, dos. Y en Acosarica, Gémech, Ojoa y Guatabampo, uno. Eso es lo que sé. Y en torno a los nuevos casos, 122 nuevos casos. Y bueno, pues de los 122, 81 de Hermosillo. 81 de Hermosillo. Y que seguimos insistiendo, Hermosillo, es la capital del coronavirus. Porque la verdad es que es increíble los contagios que día a día estamos mencionando aquí en este espacio de comunicación. Sí, seguramente me lleva el comentario. Desde ahorita es Chihuahua para atrás, para rojo. Chihuahua rojo. Ya, de hecho, mañana. De hecho, ya hoy, ¿no? Ya hoy se dio a conocer, ya mañana. Y aquí, bueno, aquí también nos estaban diciendo ahorita, oye, Víctor, aquí todas las cantinas, todas las cantinas, todos los bares están repletos. Bueno, no sé. Así está Juárez. No voy ahí. Así está Juárez. Y Juárez especialmente es el que tiene el problema de Chihuahua. Bueno, pues hoy, este jueves, está con nosotros, ya nos acompaña aquí Marco Paz Pelada, analista y director de Foro 4. Por otro, este, pues no sé por qué lo dirá, pero la hora de la cordura. Definitivamente. Me imagino que es por lo que estamos viendo y viviendo, Marco. Así es. Muy buenas noches. Buenas noches. La verdad es que es un momento muy especial para nuestro país. Hay muchos frentes que vale la pena tomar con reflexión y vale la pena entrar a la cordura, dejar un poco la polarización. Hoy, como nunca, tenemos un presidente muy popular que domina prácticamente toda la agenda pública con una gran y agresiva estrategia de comunicación política. No solamente el presidente pone los temas, tiene la capacidad para distraer, para desarmar cualquier tema que no le convenga. Por otro lado, ha roto el equilibrio de poderes, tiene una mayoría aplastante en el poder legislativo. Hoy vemos con la desaparición de los pideicomisos sin tomar en cuenta una sola observación de parte de la oposición. También lo estamos viendo con un sometimiento, desafortunadamente, del Poder Judicial. Esta controvertida respuesta a la consulta sobre justicia sobre los expresidentes habla, pues, de un sometimiento de parte del Poder Judicial. Muchos habían apostado a que el presidente se fuera desgastando. Sí, ha desgastado el poder. El presidente entró muy fuerte, pero ahorita está en una banda de aprobación muy importante, entre el 56 y el 62 por ciento, que ya lo quisiera cualquier presidente en el mundo. Hay que reconocer que el presidente López Obrador es de los más populares en el mundo. Y además, un presidente que está como blindado, pese a las casi 90 mil muertes por el COVID en lo que va de la pandemia, pese a que somos el país con más muertes del personal médico, precisamente por la falta de tener utensilios para cuidar a este personal heroico, pese a eso, el presidente sigue teniendo niveles de aceptación muy grandes. Sin embargo, hay fisuras que hay que tomar en cuenta. Una de ellas es que se han ido poco a poco organizando grupos de intelectuales para cuestionarlo. Hay gobernadores que ya están prácticamente enfrentando al presidente y pidiendo un nuevo pacto federal. También tenemos grupos de mujeres con diferentes tipos de violencia, que han sido prácticamente ignorados por el presidente, y no solamente ignorados, sino criticados por el presidente. Tenemos un plantón en el Zócalo, Prena, no le gusta al presidente. Acaba de nacer otro movimiento social de más de 600 organizaciones de la sociedad civil, México sí, que simple y sencillamente le están pidiendo al presidente diálogo. Este diálogo que se gobierne no desde la perspectiva de una sola persona. Nunca en la historia, desde el priismo autoritario, una persona había acumulado tanto poder como lo tenemos hoy en la persona del presidente López Obrador. Pese a ello, pese a todo ello, Morena, un partido, un movimiento que quiere convertirse en partido y que está batallando para lograrlo, sigue teniendo muy buenos números de cara al 21, un 39 por ciento, que le daría más o menos los mismos resultados que el 18. Sin embargo, el mensaje al presidente, con todo respeto, es que no todo es para siempre. El poder desgasta y la gente se enfada de tanto conflicto y de tanta distracción. Hoy, más que nunca, la gente está muy preocupada por sistemas de salud que no están dando respuesta, está muy preocupada por la pérdida de empleos en un momento crítico y además donde vienen fechas muy complicadas, está muy preocupada por el problema de la inseguridad. En Sonora sigue creciendo el problema de la inseguridad a través de los homicidios dolosos, los más violentos, y sigue muy preocupada porque no hay comunicación, no hay puentes. El presidente está decidiendo solo el destino de este país y eso no puede ser. No basta que nos hagamos pedazos en las redes sociales con los extremos y criticándonos a otros. Creo que ya llegó el momento de la cordura, llegó el momento de pensar en México, en sus problemas, sentarnos a la mesa, juntar capacidades, generar acuerdos y hacer un solo país donde todos quepan. El presidente tiene que dejar de pensar que es líder político y moral de un solo proyecto de país y tiene que darse cuenta que es estadista y que le pertenece y su obligación es gobernar para todos los mexicanos. Y todos debemos de hacer un acuerdo con el presidente para salir adelante porque lo que viene son tiempos muy complicados. Claro. Bueno, aquí quien convoca es el poder, ¿no? Totalmente. Las puertas del poder se abren de adentro hacia afuera, o sea que ahí no hay... Y para eso elegimos un presidente, para que nos represente a todos. Oye, y el mensaje del que hablas, Marco, se pudo haber dado también el pasado domingo, ¿no? Yo creo... Y haya muchas circunstancias de que estados peristas, etcétera, etcétera. Hubo mensaje. Miren, si comparamos el propio resultado de Coahuila y de Hidalgo con el de 18, sí hay un cambio dramáticamente en las preferencias electorales. Y eran los mismos gobernadores. El mensaje está dado. Lo que tiene que entender el presidente es que ni las victorias ni las derrotas son para siempre. Son para siempre. Ya hemos visto esta película, hemos visto un PRI fuerte que salió por atrás. Hemos visto un PRI que regresó, que salió por atrás. No nos extrañaría que también este gobierno y este proyecto tuviera sus descalabros. Pero lo más importante de eso es que no hay que llegar a ello. Hoy tenemos que resolver muchos problemas. La invitación es que el presidente deje la arrogancia, deje la polarización como estrategia política, ya active los programas de gobierno para darle solución a la gente que es lo que necesita hoy. Están padres desesperados porque están perdiendo el empleo, porque no tienen respuesta a los problemas de salud de su familia, porque están sacando de la escuela a los niños porque no tienen para pagar la colegiatura y están a punto de perder sus casas porque no pueden pagar la hipoteca. Esa es la triste realidad y es donde el presidente tiene que hacer valer toda esa fuerza que tiene y convocar un diálogo nacional donde todos quepan y donde todos tengamos responsabilidad. Sí, porque los empresarios cuando los ha convocado, o para pedirles prestado, pedirles para la rifa, pero nunca los ha convocado para hacer un programa real. Son puras inversiones de obra pública que no son estrategias. Claro, no son estrategias. Hilario, realmente lo que han hecho los empresarios, hice poner en la mesa propuestas al presidente, pero el presidente las ha ignorado una a una. Yo quiero que ustedes me digan, si recuerdan, si han registrado, algún punto que se le haya criticado al presidente y que haya estado abierto a discutirlo. Es increíble que no haya diálogo. Hoy que se está decidiendo el destino de 106 fideicomisos, cerca de 65 mil millones de pesos, que esos fideicomisos eran para soportar políticas públicas de mediano y largo plazo. No es cierto que era corrupción. No es cierto. No está acreditado eso todavía. Simple y sencillamente es una descalificación. Estamos a punto de perder políticas públicas de mediano y largo plazo muy importantes para este país. Y no hay diálogo. No hay diálogo. No se escucha. Y eso sí es muy peligroso. Por eso creo que llegó la hora de la cordura, señor presidente. Aquí estamos los mexicanos con la mejor disposición de hacer equipo por México. Pero tiene que haber apertura. Y sí, se convoca desde el poder. Desde el poder. Marco, muchas gracias. Al contrario, su sorpresa. La hora de la cordura. Ahí están los... Marco Paz Pelada, analista y director de Foro 4. Quieren contactarse con él. Lo pueden hacer ahí a través de su correo. Lo pueden hacer a través de su Twitter, Facebook y su página de Foro 4.tv. Muchísimas gracias, Marco. A sus órdenes. Bueno, pues muy interesante. Y queda claro. O sea, cordura. Pero pues alguien tiene que convocar. Sí, ¿no? Alguien tiene que convocar. Vamos a caer en un 9% en términos optimistas. 9%. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Es una quiebra de un país. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa, Víctor. En la Plaza Bicentenario está muy oscuro. Hay pocos focos prendidos. Falta iluminación. Soy Guadalupe Rodríguez. Órale. ¿Quién prende la Plaza Bicentenario? Le toque al ayuntamiento. Órale. Órale. Aguas porque luego es muy peligroso ahí. Sí, no, no. Cuidado. Pausa. Regresamos. Telemax Mañana, cuando nuestro México haya regresado a su curso normal y estemos mejor que ahora, recordaremos los días difíciles. Sobre todo, recordaremos nuestro esfuerzo y todas las ganas que le echamos para un día graduarnos y cumplir nuestros sueños. Súbete a este nuevo ciclo escolar. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. Conoce los planes de estudio y las estrategias de enseñanza de la educación escolar en el estado. TV Educativa. Lunes a viernes por Telemax. Telemax. Aprende a cocinar sabrosón. Chef a la orden. Maru Aro te presenta a los chefs de tus restaurantes favoritos. Te van a cocinar los platillos más exquisitos y te mostrarán su elaboración paso por paso. Sabrosón. Lunes, miércoles y viernes, nueve treinta horas. Por Telemax. Telemax, en apoyo a la reactivación de micro y pequeñas empresas en Sonora, tiene para ti, tu espacio, tu negocio. Comunícate en vía WhatsApp al seis seis veinticuatro veintinueve diecisiete cero uno. Anuncia tu producto o servicio de forma gratuita en tu espacio, tu negocio. Martes y jueves, nueve treinta horas por Telemax. Consejos. Tips de belleza. De salud. Información que te servirá en el hogar. O en tu vida. El mejor día, lunes o viernes, diez horas por Telemax. Videos, entrevistas, información, saludos, peticiones y muchas ocurrencias que te trae el mago. Arremago, lunes a viernes, once horas por Telemax. Entérate de las noticias más recientes del espectáculo y del entretenimiento. Todo sobre los famosos. Aquí te vas a enterar. Rubén Ruiz te lo va a contar. La pasarela, lunes a viernes, trece treinta horas por Telemax. Estamos informándote entre todos. La noticia, la opinión oportuna entre todos. Muy bien, continuamos. Y cómo estamos, cómo nos ha ido ahí con el calor, con el clima que está ya ahora sí por entrar. Ya es otoño, pues ya es otoño y se va acabando el calorcito. Miren, nomás por decirles algo, hoy jueves tuvimos una máxima aquí en Hermosillo de treinta y ocho grados centígrados. Y ahí están, que han hecho amarrados. Sí, 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 ya empiezan ahí. Digo, este es un archivo del mes de enero pasado. Pero bueno, y a partir del domingo, ojo, a partir del domingo más baja va a bajar la temperatura. Tendremos los primeros efectos de la masa de aire frío. Van a haber nublados densos, nublados densos ahí por la tarde, mientras que el frente frío entrará propiamente a Hermosillo al mediodía. Se esperan temperaturas máximas, máximas para lo que es lunes y martes, de veintisiete o veinticinco grados. Además, pues es el martes, hay pronóstico de granizo en la franja norte del estado, desde Sonohita hasta Agua Prieta. Y también algunas probabilidades de lloviznas aquí en Hermosillo por la mañana. Así que, pues hay que estar ahí preparados por lo pronto, cuidarnos, porque si enfrían las mañanas, pues ya hay que protegernos. ¿Veinticinco de máximas el martes? Sí, me gustaría conocer la mínima, fácil, unos quince, dieciocho grados. Yo creo dieciocho más o menos. Sí, pero ya es frío, ya dieciocho. No, ya aguas, agua, agua. Ya es frío. Y el movimiento de rotación de los planetas del sistema solar. Es que estamos por sentados, que se mueven igual que la Tierra. ¿No? Hicieron este ejercicio la NASA, y miren, es la Tierra como se mueve con la inclinación de 27 grados, ¿no?, que tenemos. Y vean la velocidad que tiene en torno a los rotos. Esa es otra, la velocidad. Ajá. Miren, Urano se mueve así como si fuera una pelota rodando. Rodando, rodando hacia enfrente, no sé. El Saturno, miren. Mira, Saturno, la velocidad de Saturno. La velocidad como se mueve Júpiter. Sí, impresión. Qué impresionante. Qué suave está esto, ¿eh?, esta animación. Sí, no, no, está todo, a ver. Y ahí está el sol, papá, papá de los pollos. Es mero, mero. Fíjate. Y el sol tranquilo, moviéndose lentamente. Sí, plácido, parece. ¿Se imagina que existe un carro que se diseñe para... Para voltearse. Para rodar. Pues es muy ingenioso. Algunas cosas le habrán pasado. Ahí va, miren. ¿Te imaginas que te lo encuentres así en la carretera? Qué joven. ¿Y eso? No, yo me freno justamente así porque... ¿Y sí, pues lo puedes voltear? Sí, el amigo va encantado ahí, ¿no? Encantado de la vida. Digo que no lo voltees a ver. No, pues obligado. Mira, lo bueno que vive, no sé dónde viva, pero aquí ya se hubiera quedado sin llantas. No, ya. Ya le iban a quitar las de abajo y las de arriba. Las de arriba se le iban. De arriba sí se las vuelan luego aquí. No más, la vez que estacionar un ratito. Oye, rápidamente tenemos ahí algunas fotografías. Dice, yo quisiera comentar lo de que el Papa quiere autorizar el matrimonio entre el mismo género. No, no, no. Dice, ahorita les digo que la Biblia no se rige por eso. Dios prohibió eso hace más de dos mil años. No, no es que quiera autorizar. Es que él dice que, bueno, está de acuerdo con algunas cuestiones en torno a la unión de dos hombres, o sea, de personas del mismo sexo, pero unión civil. Dijo civil. Sí, pero el problema es que abres al debate. Sí, pero él dijo civil. O sea, no la iglesia. Sí. O sea, la iglesia no la metió, él. Él fue el que dijo esa parte. Y bueno, pues ahora sí que la interpretación es lo que cada quien se lo puede dar. Y así es un buen debate. Bueno, saluditos a donadores de sangre de cualquier tipo. Es para Josefina Casanova. Ella está en el hospital del Issste, en la cama 223. ¿Suera de aquí, Carlos? Es Josefina, la señora Josefina Casanova, hospital del Issste, cama 223. Y por favor, ojalá podamos ayudarnos. ¿Qué es? ¿Qué necesita? Sangre de cualquier tipo. Ah, ok. Ok, ok. Bueno. Ojalá puedan ayudarlo. Por favor, ahí está, cama 223. Órale, pues. Y teníamos por ahí un elotito. Un elotito. Pero están asados. No, es que ya los asaron, ya los asaron. Nos mandó uno. Bueno, primero, aquí los están apenas ahí asando. Pero hay una fotografía donde ya está. Mira, mira, mira nada más. Ahí Homero García. Gracias, Homero. Pero, oye, Homero, ¿y cómo le podemos hacer para... Para probarlos. No, hoy, pues ya, hoy, ya está imposible. Pero en la semana, ¿eh? Qué rico, ¿no? Vámonos, una pausa. Mira, mira. Uy, caldo el queso, mi favorito. Mira, mira. Chilito, chilito relleno. Ya sabe. Proteñita de harina. Y agua, y una agüita, un tecito light para... Para guardar. Muy bien, qué rico. Vámonos, una pausa. Regresamos. Entre todos. Día a día estamos informándote. Entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos... Entre todos. Empresarios y comerciantes, es hora de reinventarse. Es hora de rescatar tus espacios y tu fuerza de venta. Y estamos contigo para iniciar tu negocio con más éxito, porque entre todos es más fácil. Para eso tienes que decirle a tus clientes que sigues presente y con muchas ganas de atenderlos. En el informativo, entre todos, tenemos tu traje a la medida. Acércate a nosotros, tenemos una atractiva y efectiva forma de que te anuncies. Entre todos, donde las noticias... Y también la publicidad tiene sabor. Comunícate ya. Disfrute de unas vacaciones en Puerto Peñasco y hospédese en The Village a las Conchas. Amplias villas con terraza y vista al mar. Cada villa cuenta con tres recámaras, tres baños, equipadas con cocina, sala, comedor, aire acondicionado e internet. Las villas están a 200 metros de la playa. Contamos con alberca, cancha de voleibol playero, asadores y todas las comodidades para que disfrute de unas merecidas vacaciones. Visite The Village a las Conchas. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. Ven, acércate más. Ahí mérito. ¿Sabes que proteger tus derechos político-electorales es más fácil a través del juicio en línea? Hoy, el Tribunal Electoral se moderniza con esta herramienta digital que te ayudó de impugnar, comparecer y consultar un expediente de manera sencilla. Nuevo juicio en línea. Maximiza la justicia y protege tus derechos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Somos del maíz, el maíz de nuestra tierra y tenemos que seguirlo cuidando. Tenemos el doble de lo cosechamos y empezamos a trabajar más con ganas. Si tú lo administras bien, te alcanza para pagarle a tres o cuatro jornaleros, para darle empleo a nuestros compañeros que emigran y se van a otro lugar. Todo el que está adentro debe estar feliz. Acá sopa, para ir de compra. México es tu hogar. Hoy tienes más opciones que nunca. Quédate aquí para transformar juntos a México. Gobierno de México. La información puede salvar tu vida o la de un ser querido. Tienes derecho a saber dónde están los hospitales en los que puedes atenderte y si las instituciones de salud cuentan con equipo y personal suficiente. Tienes derecho a que tus datos personales sean respetados y protegidos por autoridades, empresas o medios de comunicación. Y nadie puede exponer tu información sin tu consentimiento. Y si eres autoridad o tienes información pública, tu respuesta oportuna puede salvar vidas. Para proteger tu vida, tienes que preguntar. Acércate al INAI. ¿Piensan alguna vez que te hayas unido tras mexicanas y mexicanos por un bien común? ¿Recuerdas que no miraste para otro lado? ¿Recuerdas que ayudaste a más personas que ni conocías? ¿Recuerdas que incluso entusiasmaste a más personas para que se unieran? Participar nos une. Por eso es muy importante que tengas tu INAI vigente. Si ya venció o está por vencer, renuévala antes del 10 de febrero de 2021. Contamos todas, contamos todos. INAI. Y estamos informándote entre todos. La noticia, la opinión, no fortuna entre todos. Porque somos entre todos. Bueno, dice, ya se calentaron. Señor Mendoza, la iglesia no caza, bendice la unión. Así que no te preocupes, no pasa nada. Cada quien su vida. Lo que hemos dicho, pues ahora sí que hace el Papa lo dijo. Oye, vámonos rápidamente. Chavalos que van a hacer su examen para preparatoria o para universidad. Déjenme decirles que hay un lugar donde van a estar capacitados. El mejor. Bañuelos, asesorías. ¿Quieres entrar a la Unison, UES o alguna otra universidad? Pues ya abrimos las inscripciones para el ciclo 2021. Manda WhatsApp para pedir informes. Y no lo olvides, los mejores cursos de preparación están en Bañuelos, asesorías. Bueno, vamos a empezar con este increíble salvamento de una pequeña que está atorada en una escalera eléctrica. Ahí va, ahí va la niña, mira. Ahí va, se le quedó la mano. Se le quedó la mano y de ahí la saca. Y ahí va para caer. Iba a caer, sí, sí. Ahí va a dar vuelta, pues. Pero iba de qué. Y le iba a triturar la mano. Pero se ve que es algún lugar de Jordania, por allá, ¿no? Y ve el papá o el, ¿no? Ay, qué horrible. Bueno, afortunadamente. Y, pues, la gallina defensora. Mira, mira. Mamá gallina. Mira, mira. O sea. Un gavilán, ¿no? ¿Qué será? Y ahí lo tiene. Un gavilán quería atacar ahí a sus coluelos. Pero bien, bien. Y lo apurrala. Y lo apurraló. Es gavilán, es águila, no sé. Pero ve, bravísima. Bravísima. Bueno, pues, para que vean el instinto. El instinto. El instinto. Y una gaviota se honra a su nombre y sorprende a unos incautos turistas. Ve, ese que viene comiendo ahí tranquilo. Y luego se pone a hablar por celular. Ahí viene la otra burrita. Deja el burrito. No el burrito, pero como si fuera. Fue el burrito. Mira la gaviotura. Pounce, pounce, pounce. ¡Sí! ¡Muy fat in, fucking jackpot! ¡Fucking jackpot, get it! Bueno, mira. Corté. Lo bueno que lo grabaron. Cortesía de Bañuelos Asesor. Es que ya haber hecho ese maldad porque lo estaban cazando. Oye, mandaron una torre. A ver, yo no. ¿La Virgen de Loreto? Sí. ¿La Virgen de Loreto? Es la Virgen de Loreto. Ustedes aprecian ahí porque dicen que una señora de Bacadehuachi encontró eso, una tortilla de harina. Ya le ha pegado unas morridas. Ya le ha pegado morridas. Y le digo, ¡ay, caray! Dicen que es la Virgen de Loreto. Yo le ando buscando forma. Pues, saco. Pero, pues, es de Bacadehuachi, ¿no? La señora que encontró esa figura y asegura que es la Virgen de Loreto. Bueno, y rápidamente hay un... Un perrito, un perrito. Ese perrito se llama Chiquis, se perdió en Morelos y Progresos frente al Bachojo. Dicen que a un policía lo encontraron, pero que no lo han podido encontrar. Es una perrita de 15 años, se llama Chiquis. A ver, a los policías lo encontraron, pero no lo han podido encontrar. A los policías no lo han podido encontrar. Traían un carro tipo, veos, por favor, son de tránsito, si lo encontraron, recórtense. O dónde lo dejaron, dónde dejaron. Ahí está el teléfono y aquí estamos nosotros. Bueno, oye, ya se nos adelantó, nos descubrieron la magia. Yo te iba a decir que mañana es viernes, viernes. Viernes del Burro Feliz, viernes, 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 viernes. Ya nos mandaron esto, gracias a nuestros amigos del Burro Feliz, Nacho Cajigas y toda la familia. Ahí está, 2-13-0-8-0-3. Mañana, señora, no cocine, pidan una charola del Burro Feliz. ¿Y quién le van a llevar? Le van a llevar esto. Burro de cebrada. Cebrada, machaquita. La quesadilla con chilorio. La quesadilla con chilorio. No, y su chilito verde ahí para acompañar. Así que ya lo saben, muchachos. Así le entramos, muchachos. Órale. Ahí está. Oye, y felicidades, muy felicidades ahí a Rafa Meneses. Rafa, tienes derecho a... Mira, ahí está el Rafa. Ahí está. Rafa, tienes derecho a bajar y... Sí, no voy a dejar que toquen nada hasta que llegues tú. Eh, bueno. Nuestro compañero Rafa Meneses ahí en audio. Gracias. Muchas felicidades. Ya nos vamos. Gracias por el favor de su atención. A números que hacemos posible entre todos. El punto de vista de Sonora. Agradecerles e invitarlos para que mañana nuevamente nos volvamos a encontrar. Porque mañana es... Órale, viernes. Sabroso viernes. Viernes. Burro feliz y que la pasen muy a todos. Y ya saben, yo les deseo a lo mejor de lo mejor. Que duerman tranquilos. Que me portan bien. No coman tierra y tengan. Y no, sí. Coman burritos. Dale, bye. Informándote entre todos. La noticia, la opinión oportuna. Entre todos. Porque somos entre todos.